¡Suscríbete! Porque lo único que sé es que maneja a Pikachu De hecho se llama la aventura de Pikachu Y que hay como minijueguitos No, no sé más Literalmente que no sé más, ¿vale? Así que damosle cañita y a ver qué tal está Elijo una imagen, cualquiera que no sea esta El Pikachu pillándose de los carrillos Está mal Todas las demás son erróneas, gente Está la única buena Vale, jugar por el par, contra señas y opciones De vibración, nada Está todo perfecto, vámonos Vámonos, gente, a ver esto de qué va Vale, Pikachu corriendo Con Charmander, Chicolita y Piplap, ¿verdad? Sí, Piplap Es que como solo sabe esto el culete Yo estoy contento a todos ¡Ey, llega Mew! ¡Oh, Mew! ¿Qué pasa? ¿What? Lo has visto como un portal, ¿no? ¿O algo? ¡Ey! Pobre Pikachu El Mew se ha caído ¿Se ha caído por ahí? Charmander Tenemos que ir a salvarlos ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Se vienen con nosotros! ¿What? Y esto no llega al Poké Park, ¿no? Me imagino A ver, la historia no se la han comido mucho la cabeza Se caen por un boquete y llegan al parque Ya está, perfecto Y se cae, gente ¡Oh, el Mew! ¡Mew, Mew, Mew! ¡Mew, Mew, Mew! ¡Qué gracias, solito! ¿Cómo es, tío? Está guay que no le han puesto el tipo de... Sino que han puesto voces Eso está guay ¿Pikachu, de verdad te llamas Pikachu? Es un nombre estupendo Yo soy Mew Por favor, necesito que me ayudes El prisma celeste que protege el Poké Park Se ha roto Y los fragmentos se han esparcido por todo el parque Si no hacemos nada al respecto El atrio celeste no se mantendrá en el aire Sin la energía del prisma Y se estrellará contra el Poké Park Por favor, necesito... Wow, que necesita Eso Necesito que reúnas esos fragmentos del prisma Hay 14 en total Algunos Pokémons importantes del... Algunos Pokémons No, Pokémon No se dicen en plural Importantes del Poké Park Los han recogido Yo te esperaré en el atrio celeste Ayúdanos, por favor Vale, o sea que Mew nos ha traído aquí Para recuperar los fragmentos esos, ¿no? Vale, ¿dónde estamos? Parece como un parque, ¿no? Algo así Un parque, un bosque, más bien Eh, hay algo moviéndose ahí abajo, ¿eh? ¡Ah, un Chattot! ¡Qué grande! Me encanta ese Pokémon, tío Tiene la carita como si fuera una nota musical Tú no apareces de por aquí ¿Cómo? ¿Que quién soy yo? Soy Chattot, el guía del Poké Park Si hay algo que quieras saber sobre el parque Pregúntamelo ¿Qué? ¿Buscas a tus amigos Charmander, Piplapichicorita? Ah, pues no los he visto ¿Qué pasa? Tampoco es que yo sepa todo, todo Bueno, si están en el parque, parque Los encontrarás tarde o temprano ¿No crees? Sígueme Te enseñaré el parque Vale Sigue a Chattot Sujeta el mando de Winpour Presión horizontal y me metes con la cruceta Vale O sea, como cuesta que el Pikachu se gire, tú ¡Qué locura! ¡Oh! Con el 1 corremos Vale, con el 2 saltamos ¿Algo más para hacer? No me parece que podamos hacer nada más Vale, vale ¡Qué guay, tío! Vale, vamos por aquí A mí está el Chattot ¿Qué me cuenta? Ah, aquí estás Antes de entrar en el Poké Park Me gustaría que probaras un par de cosas ¿Sabes cómo hacer un sprint? Intenta golpear esa caja de ahí con un sprint No creo que te cueste nada romper cajas con tu sprint ¿Puedes hacer un sprint con el 1? Vale, es lo que hemos hecho antes Golpear las cajas con el sprint para romperlas Vale ¿O rota? ¿O qué es? ¿Una vallita o algo? Al romper las cajas aparecerán vallas u objetos Para coger las vallas basta con tocarlas Bueno, es como una pelota, en verdad Más que una valla, ¿no? Dios, el control es muy raro Porque el Pikachu se gira como haciendo un círculo, tío Me voy a girarse sin más La musiquita que me baja, tú ¡Ha roto la caja! ¡Bien hecho! Lo siguiente que quiero que pruebes es el salto En el Poké Park hay lugares a los que solo se puede llegar saltando Yo te espero ahí y tú vienes hasta donde estoy saltando Por encima de ese tronco caído, ¿vale? Vale, puedes saltar con el 2 Pulsa y suelta para un salto pequeño Y manténlo pulsado, vale, lo típico Así, ¿no? Bueno, a ver, si saltas por encima, Pikachu ¡Buma! Increíble Increíble Muy bien Ya veo que no tienes problemas para hacer spins o saltar Ahora sé que no tengo por qué preocuparme mientras te guío Por el Poké Park Aquí hay muchas formas de divertirse Por ejemplo, los desafíos en los que dos Pokémon compiten Uno contra el otro El desafío más popular es el Pilla Pilla Mira, te enseñaré cómo se hace El Pilla Pilla consiste en pillar al otro, ¿no? O sea, en alcanzar al oponente con un sprint antes de sacar el tiempo Si lo golpeas con un sprint, ganas Vale, vale, vale ¿Preparado? Yo me escapo delante y tú tienes que golpearme con un sprint Vale Ah, menos más se va a alejar Digo, si no, lo pillé un segundo, ¿eh? Vale, corre Ah, tengo que ir dando el sprint como loco, ¿no? Para correr más Vale, vale, pues ya está Facilísimo Me mola que se paga como un camaleta ¡El Pikachu haciendo daba ahí! Oye, ¿no crees que te has pasado un poco? Todo me da vueltas Cuidado el Coma Santu o el Coma Jiro Pero no pasa nada Cuanto más informa estés, mejor Has pasado la primera prueba Creo que ya estás preparado para el Pilla Pilla Toma, estas vallas Ganar un desafío trae consigo dos buenas ventajas La primera es que puedes hacer amigos Cuando ganes un desafío Te harás amigo de tu oponente Y lo bueno de tener amigos es... Bueno, es algo que no se puede explicar con palabras ¿Qué? Pues claro Yo ya soy tu amigo ¿Te parece bien? Pues sigo explicándote La segunda ventaja son las vallas que te he dado antes Cada vez que ganes un desafío Tendrás vallas Si te quedas en el Poké Park Enseguida sabrás para qué se usan Y hasta aquí mi explicación Nos vemos más tarde Vale... O sea que nos hacemos amigos Supongo que igual podemos... ¡Hay un Buneari! Igual luego podemos usar a los personajes que tengamos amigos ¿Sí? Hola Tú también vas al Poké Park Es un lugar estupendo Puedes hacerte amigos de un montón de Pokémon Y participar en Mega Retos Está justo al otro lado del bosque Yo ya me voy Venga, hasta luego Buneari Vale Vale, se ha venido, eh Ha venido, ha dicho No, yo también voy a probar Al Poké Park Y ya está Ya está ahí ¡Oh! Un Snorlax Aquí sobándola tú Para hablar con un Pokémon Acércate y pulsa al 2 Los Pokémon que no tienen... Es que tienen algo importante que decirte Tienen un bokeh sobre la cabeza Que no se te olvide hablarles Vale Ah, eres tú Te estaba esperando Snorlax está bloqueando el camino que lleva al Poké Park Seguro que tú sabes la manera de darle una buena sacudida Intenta despertar a Snorlax Practica tu rayo ¿Cómo? Puse suelta A para usarlo Debes mirar la dirección en la que está tu oponente Puedes apuntar a Pokémon que esté cerca De tipo usando el B Si no hay ningún Pokémon cerca Mirarás a la misma dirección que Pikachu No entiendo Lo estoy dando y no me enfoca con el B Sinceramente No me enfoco un cagao Así que lo voy a hacer así O sea, es que no me enfoca nada, tío Literal ¿Dónde está? Se pira Hasta luego, Nola, eh Ah, no, se tira al otro lado a dormir Me mola que tenga los sonidos En plan diciéndole no Me gusta muchísimo, tío Gracias Ahora ya podemos ir a divertirnos Nos vemos en el Poké Park De piu, 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 piu Cuando anda, qué mona O mono, claro Para, pam, 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 pam ¡Ey, el chatot otra vez! Ah, por fin llegas Quería darte una cosa Recibir la agenda del Poké Park Eso es la agenda del Poké Park En ella quedan registrados los nombres Vale, vale Para registrar tu progreso en la aventura Vale, perfecto Te has hecho amigo de chatot Pensé que ya éramos amigos A ver la agenda Tus amigos Hoy va, hay un montón, ¿no? Estos son amigos que puedo hacer O sea, puedo hacerme amigo de 193 Pokémon Espero que alguno sea Gardevoir, eh Mira, voy a aprovechar y grabamos partida ¿Ya puestos? ¿Por qué no? Vale, 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 vale Dime, ¿has visto mi nombre? ¿Verdad? Sale como un cuadernito Porque ya lo tenemos en este, ¿no? Si ves una agenda junto al nombre de Pokémon Con el que estás hablando Significa que ya es amigo tuyo Y si te haces amigo de un Pokémon El icono se mostrará con colores de arco iris Si te haces muy amigo, eh Ah, vale Bueno, hasta luego Yo voy a estar por el Poké Park Así que, si quieres saber algo No dudes en preguntarme Vale Tenemos ahí un cartelito Oh Para el cartel hacer que te impulsa el 2 Es probable que encuentres pistas Vale, vale, vale Es lo que pensaba hacer, o sea Hacia el Poké Park Si no sabes qué hacer O hacia dónde ir Pregunta al chato Nada, nada Está joya Oh ¿Quieres entrar en el Poké Park? Hombre, pues sí No me quiero quedar en el En el pasillo este de bosque Eternamente Como tú comprenderás Te lo haces a las pantelitas de carga, eh Con el Pikachu ¡Hala! ¡Qué chulo! Hay un Bulbasaur ahí, tío ¡Hala Arceus ahí! Guapardo Hay pocos Pokémon, eh Mira, un Krogon Menos mal Es que estaba pensando Solo hay un Un triste Bulbasaur, tío Ya está Vale, esto es lo del rayo Esto es el menú de la Switch Uy, de la Switch De la Switch, digo De la Wii, de la Switch Igualito al de la Switch, eh Vamos Zona verde Remanso de la naturaleza Estaba mirando Lo del botón S, B Que nos habían dicho De girar la cámara No sé la historia Pero yo no tengo nada de esa, tío Yo estoy andando ahí No hace nada Pikachu, estás bien Charmande, Pipli y yo Te seguimos y nos caímos Por el agujero Pero el trayecto nos separó Esto es el Poké Park Y el lugar donde estamos ahora Se llama Zona Verde Mira que verde está todo La verdad es que este sitio me encanta Vosotros sois buenos amigos, eh Bienvenidos al Poké Park Esta no es la primera vez Que vengo aquí a divertirme Bueno, pues ya que estés aquí Tenéis que probar los mega retos Para participar en un mega reto Hablar con el Pokémon Que hay junto al cartel Vale Has conseguido Pensé que iba a decir Gómez Has encontrado Chicorita Vale Tenemos amistad con Chicorita también Míralo Además hay ya con El librito de arco iris Porque es muy amigo ¿Has caído por el agujero Yendo detrás de ti? Va para Zona Verde Es una buena amiga Le encanta el color verde Ah, mira, te pone información Le encuentras en la entrada del Poké Park Y te hace de guía Aprendes muchas cosas gracias a él Oh, me mola que te pongan información Porque así podemos leerla Cada vez que consigamos uno, tío Mira, están aquí estos dos Ay, pobrecito el Buneari Le acabo de meter tremenda hostia, tío A ver, si no le doy dirección Solo salta Has encontrado a tu amiga Chicorita, ¿no? ¿Qué? Buneari te ha invitado a participar En un mega reto Ya veo De acuerdo ¿Estás dispuesto a intentarlo? Sí, ¿por qué no? Tío, quiero saber Cómo Cómo Ajustar la La cámara, tío Había más Pokémon La última vez que vine a jugar Vale, sumamos a la marquita azul Que tenemos en el mapa, ¿no? Está aquí Está Chicorita, de hecho ¿En qué consistirá este mega reto? Vamos a ver ¿Vale? ¡Va a pasar! ¿Quieres participar en el sprint frenético? Ahora no se puede participar en ese mega reto Ni ir a otras Zonas donde... Zona verde Pero si te lo haces a escondidas A lo mejor ni el mismo jefe de la zona Venusaur Se entera Voy a dejarte participar Pero no se lo digas a nadie ¿De qué sirve tener un mega reto Si nadie puede participar? No da tontería Venga, Pikachu Vamos a probar Mi mega reto consiste en correr Contra otros Pokémon Para superarlo Hay que cruzar la meta Antes de que la marca Lo que... La marca el objetivo Participar en el sprint frenético Cuesta cinco vallas Pero como eres el primer Eh, particip... Eh, sí, participante Que tengo desde hace mucho tiempo Por ahora no voy a cobrarte nada ¿Te apetece un sprint frenético? Venga, vamos No sé ni cómo se juega Pero... ¡Genial! Sabía que dirías eso Pero ¿Cómo se juega esto? Atravesa la pista... Eh... La pista del bosque Y llega a la meta En el menor tiempo posible Pero ¿Cómo se juega esta movida? O sea, no me lo explicas Vale Hay un montón de personajes aquí ¿Dónde está Gardeward? No Gardeward no es fan, eh Mira, te lo voy a dejar Porque está Pachirisu ¿Está de DN? No, porque sería tontería Meter tanto eléctrico Y si me hubiera gustado De DN, tío Pues nada con Pikachu Pero ¿Cómo se...? Pero... Me he metido a un minijuego Que no sé ni cómo se juega, tío Vale Pero... ¡Ah! Y ya está Ya, pero... ¡Ah, tengo que mover el mando! No te creo O sea, pero... Pero esto no tendrían que explicarlo en algún lado Me ganó Pero esto... Quiero decir Esto no tendrían que explicarlo en algún lado Es como... ¡Ah! Te la apañas, loco Te la apañas ¿Sabes? Jugar de nuevo, claro O sea, es muy feo esto, ¿no? ¡Ah, mira! Ahí te suelto ¡Apañetelas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Cómo corre el Odish! ¡Hostia, la loco! Pero no entiendo nada, tío No entiendo Es un Odish eso, ¿no? Es que no me acuerdo ya Megarreto superado Porque no puede en ningún lado Cómo se juega No tiene ningún sentido Vamos, por lo menos A mí no sería ninguna opción Para ver cómo se jugaba Pero... Vale, pues el primer Megarreto conseguido, gente Mira Pikachu y cuídos en la carita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué majo! Lo han superado ¡Felicidades! Esta vez has participado tú Pero los Pokémon que se han hecho amigos tuyos Después de desafiarlos También pueden participar ¡Ah, sí! Aunque sean tus amigos los que superen el Megarreto por ti El logro y las vallas serán para ti ¿Para qué están los amigos, si no? Ahora toma esto Y eso es... ¡Ah, vamos! El primer fragmento del Prisma ¿A qué es bonito? Cayó del cielo Mientras estaba aquí encargándome del Megarreto Mewsense me apareció en un sueño Y me dijo que le diera esto A quien superará el Megarreto Así que ahora es tuyo ¡Vale! Pues ya tenemos... ¡Ah, mira! Te has hecho amigo de Bulbasaur ¡Qué bueno! ¿Y Sodo? ¡Eh! ¿Vosotros? Que habéis participado en un Megarreto, ¿no? ¿No sabéis que esta zona está prohibido? Voy a llevaros ante Venusaur ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¡Eh, Trico! ¿Qué se llevan a Chikorita? ¡Tú que la raptan! ¡Por la cara! ¡Qué locura! Es terrible Todo porque os animé a participar en el Megarreto Oh, por favor, rescata a Chikorita Sí, por favor Oh, Bulbasaur ya es muy amigo, ¿eh? Manqui ha dicho que iba a ver a Venusaur Venusaur está detrás del portón que hay al otro lado del río Va, o sea que tenemos que seguir por aquí recto, ¿no? Me imagino que será Por el camino este del centro o algo, ¿no? Igual si he ido por los lados hay algo, ¿eh? Porque hay mucho camino A ver, ¿se va por aquí o algo? Mira, aquí está el Trico, sí ¿Has participado en el Megarreto sabiendo que estaba prohibido Y encima lo has superado? Eres un descarado ¿Qué, qué? ¿Dónde está Chikorita? Está con Venusaur, es decir, al otro lado de este puente ¿Qué te creías? ¿Quieres pasar por aquí? Hmm, ya sé Si Turwig participa en el Spin Frenético y consigue la recompensa Por un récord asombroso, lo que llamamos el premio te dejaré Cruzar el puente Pero no lo conseguirá, ¿por qué? Por mucho que se esfuerce ¿Cómo? ¿Me ha puesto un reto? Antes era como visto un Turwig, pero no le he hablado O sea, antes por aquí había un Turwig Que me acuerdo perfectamente, mira, está aquí Está aquí Pero, háblale, ahí estamos ¿Quieres que participe en el Megarreto de Bulbasaur? De eso nada ¿Qué? ¿Para ayudar a tu amiga? Venga, vale Pero solo si me ganas al pilla-pilla participaré ¿Jugamos al pilla-pilla? Dale Muy bien, pues empezamos Vale Pues ha estado rápido, ¿eh? Ha sido un nuevo récord Y me encanta el Pikachu haciendo dubs, tío Es increíble Por los aires Creo que aún sigo por los aires Si seguimos pasándolos así de bien Se va a correr la voz Y es posible que vengan a jugar otros Pokémon, ¿no? Pues ya somos amigos tú y yo Podremos jugar al Spin Frenético Así como muestra de nuestra amistad Te daré unas vallas Vale Vale, ya tenemos al Turwig ¡Eh, Pachirisu! ¡Ha llegado Pachirisu! Quiero hablar con él ¿Dónde está? ¡Toma! Ha llegado Monsly ¿Pero esto qué es? ¿Pero cuántos hay, tío? ¿Y dónde están? ¡Uh, una caja, tú! Tú podemos romper, ¿no? ¡Ay, Monsly ¡Qué hambre me ha entrado! ¡No me puedo ni mover! Me ha llegado un olor a vallas grandes De dentro de esa caja Hazme el favor de romper la caja Y traerme la vallas grande ¡Ah, Spin! Para chocarte Sí, sí, sí Ya sabemos cómo se rompen las cajas Si no... Un poco tarde eso, ¿eh? Por ir a algo del don, ¿no? Vamos, voy a romper así Claro, para llevar el objeto, ¿no? ¡Qué buena pinta tiene esa valla grande que llevas! ¿Me la das? ¿En serio? ¡Qué feliz me haces! ¡Gracias! ¡Qué a gusto me quedo! ¡Seamos amigos! Ah, sí, por cierto ¿Lo sabes, Pikachu? En el Poké Park Hay varios tipos de vallas Hay vallas verdes Vallas rojas Y vallas doradas Qué difícil es encontrar vallas doradas Vale, ya tenemos otro amigo más Oye, estamos haciendo los amigos como muy rápido Toma, ha venido Tropius Por la cara ¿Alguien más? Espero que no para de venir gente aquí Que es esta locura, tío O sea, es que no Literalmente no para, tío Esto es para irme Esto es para irme Esto es para irme Quieto ahí Mira, tenemos ahí al Bounsley, tío Igual nos dice algo ¿Has metido a alguna trola? ¿Alguna trola? Yo que va No miento nunca Nunca, nunca Nunca Y ahora no me apetece Nada de nada Jugar al escondite ¿Y a ti te apetece? El escondite consiste En encontrar a tu ponente Dentro de un tiempo establecido Pulsando B Puedes ver lo que hay En el acero En la que mira Pikachu Mueve este para mirar Pero que yo he puesto el B Y no hace nada, tío Vamos al escondite Venga, va Pues empecemos No me escondo nunca Junto a las rocas Nunca, ¿no? Junto a las rocas Nunca, ¿no? Vale Junto a las rocas, ha dicho No es por ahí Vale, vale, vale Te he escuchado, perro Estás aquí Hola Usted ha sido como Ultra evidente Me deja cuadros Que hayas descubierto La verdad Seamos amigos Y no miento Ojalá Viniera a sudogudo A jugar al escondite contigo Y te lo digo en serio Qué fácil Hacemos los amigos ¿No? O sea, es como muy fácil Eh, sudogudo Seguramente se esconderá Mucho mejor que el otro, tío Pero bueno Nosotros vamos a ir A lo que nos toca Que es La movida esta Eh, Pachirisu Sí que quiero hablar con él, tío ¿Qué pachipa? ¡Qué mono cómo habla! Ha venido a jugar con mi hermano mayor Me gustaría explorar todo el Poké Park Pero dicen que es inmenso Y a lo mejor es demasiado para mí ¿Qué? ¿Quieres jugar? Pues vamos a echar un Pilla Pilla ¿Pero qué les pasa con el Pilla Pilla? No me han venido el juego, ¿qué? Jeje Venga, empecemos Hostia, ¿cómo corre el joyo? Hostia, no sé dónde está Aquí, aquí Nada Facilito, gente Me encanta cómo se puede hacer dar, tío Es increíble Me has pillado Qué raro Si nunca pierdo Cuando juego contra Turwig ¿Lovimos otra vez? Seguro que no pierdo más Nada, nada Ya has perdido Tu oportunidad pasó, Pachirisu Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, gente Eh, si veo que os gusta mucho Pues traeré más Y probamos a, pues a buscar a Chicorita Hacer los minijuegos que tengamos que hacer Y toda la pesca Por ahora, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os haya gustado, dale un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! Gracias por ver el video.